Hola amigos del canal, bienvenidos a Balizas Ranger, mi nombre es Gerardo y hoy les voy a presentar este barral, el modelo 909 con sirena de un tono que acabamos de colocar en esta flamante camioneta de los bomberos de Sauce Viejo Santa Fe Fíjense, es un barral totalmente construido en acrílico, 392 LED, 1,20m de largo fíjense los soportes totalmente regulables como en todos nuestros modelos que se puede adaptar a cualquier tipo de vehículo los soportes laterales como se ven aquí perfectamente son de acero inoxidables van agarrados perfectamente a la estructura para que el barral pueda soportar los defectos del viento sin ningún problema puede viajar hasta 140 km por hora el equipo posee una sirena de un tono, vamos a probarla la verdad que es muy potente y bueno, este es el barral Ranger 909 entregando esta hermosa camioneta recién comprada de los bomberos de Sauce Viejo muchas gracias y lo esperamos por Ranger gracias por ver el video 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 gracias por ver el video